No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero Y aunque yo la quiero me niego a entender No puedo disimular Cuando estoy cerca yo empiezo a dudar Y aunque no fui yo el primero Cuando ella me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Es que no sé cómo decirle que me cuesta dejarme Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie Ella me tiene miedo ya que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si yo empiezo la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene miedo ya que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si yo empiezo la partida es una guerra perdida Y yo me muero en combate Si le regalo una flor la va a guardar Y una canción yo le quiero dedicar Entregaré el mundo entero Pero tengo miedo no quiero arriesgar Y no sé si al final me logrará tener Es que no quiero cometer errores No quiero que me dores prefiero perder Y no sé qué decirle si la vuelvo a ver Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie Ella me tiene miedo ya que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si yo empiezo la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene miedo ya que mate No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegue de primero Y aunque yo la quiero Yo me niego a entender